Hola mis esenciales, ¿cómo estáis? Hoy empezó el vídeo sentada, acabo de llegar a llevar a Sofía al cole, está lloviendo mucho, mucho, así que, bueno, Luis se levantó tempranísimo hoy para llevar a Carla al instituto, entonces cuando llegó se acostó y dije, mira, llevo yo a Sofía. Y ahora voy a hacer cuatro cosas por casa, luego lo voy a despertar porque, bueno, él se va mañana y tenemos que hacer unos recados, él tiene que comprar unas cosas que le hacen falta. Tengo que ir a los chinos porque me llegó una cosita de una colaboración y luego os explico, porque tuve un fallo a la hora de pedirlo y me falta una cosa, entonces lo tengo que ir a los chinos, aparte de que necesito comprar horquillas y, bueno, alguna cosita más que luego os lo enseño y luego iremos al súper. Así que nada. Bueno, y antes ya de empezar el vídeo, no me quiero enrollar porque no quiero hacer el vídeo más largo, simplemente, solamente, quiero dar las gracias porque el vídeo del lunes, donde en el medio de una rutina de mañanas, de mi rutina, que era un día que no tenía mucha ganada de hacer nada, pero sí que hice lo básico que hay que hacer todos los días, pues surgió la idea de contaros mi enfermedad. Yo dudaba mucho si contarlo o no, ya os lo dije también, mientras hacía la cama, pues digo, mira, lo voy a contar, no por el hecho de ni dar pena ni nada, simplemente porque yo desconozco muchísimas cosas de esta enfermedad y a lo mejor, o sea, yo creía y creo que fue lo que pasó, que muchas de vosotras conocéis a alguien que lo padece, incluso vosotras, y me podíais dar algún consejo. No esperaba para nada ni la mitad de mensajes que tuve, tanto en YouTube como en Instagram. O sea, además coincidió que estoy de tarde, salgo de trabajar, veo el móvil, o sea, YouTube, tú, 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 Instagram, tú, 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 yo, madre mía, no doy leído, contesté un poquito los que pude y a lo largo de, entre hoy y mañana, pues iré contestando el resto. Ya os digo, eso surgió en el medio del vídeo. Mirad si tuvo expectación que nadie me dijo nada cómo quedaba mi colcha, porque os enseñé mi colcha nueva, o sea, mi funda nórdica nueva y mi mantita y todo en la cama que había comprado en Ikea y todos los comentarios van en relación a la enfermedad que yo entiendo que es más lógico porque bueno, llama más la atención y bueno eso veo que me tenéis un tremendo cariño yo no me lo esperaba estoy flipando porque además el vídeo en una tarde ya pasó de las mil visualizaciones que para mí en 4 o 5 horas que en uno de mis vídeos pase de más de mil visualizaciones en tan poquito tiempo para mí no sé, es que de verdad estoy flipando pero bueno si mi pequeño testimonio porque es mi realidad, o sea, no filtré en nada también os dije, soy muy clara que no conozco mucho de la enfermedad estoy empezando a leer, también me estáis diciendo muchas cosas, algunas de vosotras y de vosotros y pues eso mi idea era contarlo por si vosotros me ayudabais a mí, pero al mismo tiempo por lo visto según vosotras el hecho de que yo lo haya contado también ayuda a dar visibilidad a esto cosa que me alegro porque hasta donde tengo entendido ahora no porque ahora se trata como una enfermedad pero antes se trataba como que eran dolores psicológicos y que no existían tal dolores quiero entender que es así yo os aseguro que a mí me duele partiendo de la base lo que pasa que aguanté demasiados años por el mero hecho de que yo creía que me dolía el cuerpo pues por eso porque me sobraban unos kilos porque yo no hago deporte y pues porque estaba mi cuerpo pues eso verde de no hacer deporte pero en ningún momento pensaba que podía tener eso sí que es verdad que los últimos dos meses sí empezaba a sospecharlo de hecho se lo decía a mi madre hasta que me lo diagnosticaron muy claro porque tengo los síntomas tan pronunciados y tan marcados que por eso así que nada no quiero volver a hacer un vídeo sobre lo mismo vuelvo a repetir que si alguien me quiere escribir por privado me quiere preguntar algo y yo desde mi ignorancia o mi poca sabiduría al respecto de este tema le puedo ayudar pues yo encantaba así que bueno y vosotros me queréis ayudar darme algún consejo algún truco que a vosotros os funcione también lo agradezco un montón así que no quiero hacer más largo la intro del vídeo y me voy a hacer la cama porque luego tengo que despertar a Luis para que me ayude a hacer la cama de Sofía porque se acostó a la cama de Sofi porque cuando llegó de llevar a Carla Sofi ya estaba en mi cama así que bueno aquí Sofi duró en todas las camas y la suya últimamente en fin bueno vamos a bueno y ya después de echaros otro tremendo rollo voy a hacer la cama que va a ser lo único que haga hoy porque a ver yo ya os dije que estando Luis en casa hago lo justo y necesario porque los días antes de que él llegue y yo sepa que va a estar los días en casa pues adelanto todo lo que pueda para esos días aprovecharlos a estar con él con las niñas y bueno en fin que de esta vuelta la verdad aprovechamos el tiempo ya visteis que está colgada la balda ahí encima del cabecero no se ve pero también está colgada colgadas unas baldas para colgar las cortinas cosas que vamos adelantando que bueno esto entre Luis y un amigo nuestro pues lo fuimos poniendo y nada espero que hoy me digáis en el vídeo pues que que os parece mi combinación y mi funda nueva de Ikea que es que yo estoy encantada o sea es que una funda nórdica una de dredón o todo lo que sea o sea blanco y tú le pones los tonos de color con unos cojines o lo que tú quieras con el color que tú quieras que además eso es lo bueno porque puedes ponerle los colores que tú quieras que el blanco da con todo pues a mí me encanta me encantan y cuando os enseñan las cortinas a ver qué tal queda todo estoy deseando verlo estoy deseando verlo y nada con deciros que ni la mopa pase ni la aspiradora ni nada o sea que en fin hice la cama ventilé un poquito ahí estoy estirando un poquito lo que es mi uniforme doblándolo bien porque lo dejé ahí de mala manera y no puede ser no puede ser así que nada bueno y aquí estaría la combinación y como veis ahí está la balda que no sé por qué se desenfoca mal pero bueno se ve buenos días buenos días ay dios que resulta que eh tuvo que bajar Luis a coger que se me olvidó Luis se me olvidó el paraguas ayer que fue el Eroski en el super se me quedó el paraguas ahí como se notaba que no llovía cuando salí a hacer la compra me quedó el paraguas en el paraguero si ya es que tiene la cabeza y hoy que llueve hace falta tengo la cabeza donde no la tengo que tener bueno vamos tenemos ya los chinos y el super ¿no? sí 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 Más bien el marco, que me gusta que tiene esta holgura así, ahora estoy mirando, un bote para utilizar como azucarero, pero quiero uno que se abre y se cierre así, a ver si encuentro una medida que me guste. A ver, que acabamos de llegar a casa, mirad que hora, Dios mío, la 1 y 20, nos miramos de mala manera, mirad, compramos una garra de pan, un paquete de cajitas de pañuelos que me lo pidió Sofi, que se lo pidió la profe para el cole, pillé estas infusiones de jengibre con cúrcuma porque hubo una chica de vosotras que me escribió por Instagram en privado y me dijo que esto, para lo de la fibromialgia, que ayuda bastante, lo voy a probar, me da miedo el sabor porque yo no soy de infusiones, os lo voy a probar, este champú, champú para Luis, para el barco, con aceite de argán de Marruecos, a ver cómo guáñe, mmm, qué rico, ya, este, nata, porque vamos a hacer ahora, que os lo voy a grabar, vamos a hacer filetes de raso en salsa roquefort, entonces necesitaba nata, queso roquefort que en este caso lo sustituí por queso azul, que básicamente la receta es la misma, y filetes de raso, pillamos medio kilo, 2,98, guay, y os voy a enseñar lo que compré en los chinos, rápido porque si no se me descongelan las patatas, compramos patatas congeladas, nos liamos porque estuvimos tomando café, por ahí, nos encontramos con gente y al final, mirad, es la 1 y 20, y yo con esto, la 1 y 20, no se me ha conocido esta tan rápido, y esta funda de almohada, que ya os dije que quería comprar una en blanco, a ver, nosotros tenemos almohadas individuales, qué pasa, que mira, esta vale 2,80 y es así, de 50 centímetros de ancho por un metro cincuenta de largo, las había de forma individual, pero cada una costaba lo mismo, entonces digo yo, no, 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 me llevo la larga, y yo la corto, la paso a máquina, y pago por una nada más, pillé horquillas para el pelo, estas gomas del pelo súper largas, que son las que le gustan a Carla, porque además, ella con la cantidad de pelo que tiene, las necesita así, porque cuando le compro las pequeñas, las estira tanto que me las pone así, entonces al final cogí de las pequeñas, para mí, para diario, y vi estas tan monis, mirad que monis, para los chichitos de Sofi, ¿verdad sabes que a Sofi no le gusta poner coleta? Se pone chichitos, y compré también el marco para una cosa, que luego cuando lo montes lo enseño, un marco que está allí, a ver si lo veis, apoyado, ¿lo veis? Pero esto va a ser surprise, así que nada, Luis, hacemos la comida, ¿no? Sí, venga, pues vamos al lío, vale, aquí tenemos la nata, el queso, bueno, y ahora es básicamente remover, mezclar bien, que se derrita el queso con la nata, hasta que quede una masa, nada más, vale, filete de raso en circulación, patatas en circulación, y salsa, en este caso de queso azul, que ya os digo, vale, queso roquefort, queso, el queso que os guste, pues también voy a remover, es nata con el queso, podéis añadir un poquito de pimienta negra, pimienta blanca, bueno, lo que os guste, y tengo a Luis preparando algo que me tiene su perillo, ya le pusisteis la lámina, ahora vas a hacer los cierres, ay, os lo voy a enseñar ahora, mirad, tatatachán, mirad, qué cuadro tan chuli piruli, mirad, familia Miguez Méndez, desde el 2004, que fue cuando yo empecé con mi marido, y siempre juntos, mirad, ¿os dais cuenta que es una foto de los cuatro, de fondo, escrito con un texto? Bueno, pues esta lámina es gracias a Mapiful, que se puso en contacto conmigo, esperad, lo voy a poner un poquito de bien para que lo veáis mejor, no me digáis que no es una monada, es una foto de fondo, o sea, es que además es una foto para mí preciosa, el marco, a ver, tengo que decir que el marco, no lo cogí allí, porque yo, que soy muy cateta, pude haberlo pillado en Mapiful, que de hecho ya te lo mandan enmarcado y todo, tienen varios modelos a escoger, y bueno, lo que pasa que a mí le di a donde no era, y ya había pedido la lámina sin escoger el marco, entonces bueno, me tocó pillarlo por mi lado, quizá le venía mejor un color un poquito más oscurito, pero bueno, mirad, ese texto es personalizable, podéis ponerle lo que queráis, no tiene por qué ser tampoco una foto de fondo con un texto escrito encima, sino que también podéis escoger, pues hay mapas de alguna zona en concreto, mapas de este, ¿cómo le llaman? Estelares, creo que le llaman de, ay, no me sale ahora la palabra, constelaciones, os voy a poner el link abajo en la cajita de información, a su web, para que veáis la pirguería que hay, podéis seguirlos también en Instagram, porque tienen fotos chulísimas, de gente además que ya tiene sus cuadros de Mapiful en casa, y mirad, ¿qué pasa? Que mi idea era ponerlo aquí arriba, pero mi marido y un amigo me pusieron la balda tan alta, a ver, que se me desfocaba, me pusieron la balda tan alta que no me cabe, porque a ver, es una foto de 50 por 70, pero ya tengo el sitio, os lo voy a enseñar, bueno, pues el sitio provisionalmente lo tengo ahí apoyado, que me gustaría colgarlo ahí, aunque apoyado tampoco me disgusta como queda para mí, no sé, es espectacular, subes las escaleras y lo primero que te encuentras es esto, vamos, es increíble, ya la foto en sí me encantaba, que me la hizo un amigo nuestro, nos la hizo un amigo nuestro, una sesión de fotos, y ya así de fondo, con el texto encima, es que no veáis lo bonito que es, de verdad, mirad, qué pasada, yo no sé cómo pueden hacer estas cosas, pero es increíble, increíble, así que bueno, os voy a dejar abajo en la cajita de información, el link a su Instagram, a su web, para que le echéis un hojazo, o los dos, que os va a encantar todo, y podáis hacer vuestros pedidos, aprovechad más ahora que viene el día de la madre, que a ver, esto tarda unos días, yo de hecho lo pedí un domingo, me llegó un jueves, pero bueno, suele tardar alrededor de 6, 7, 8 días, más o menos, pero bueno, aunque el día de la madre está muy próximo, pues bueno, se lo dais unos días después, y seguro que no le importa el hecho de tener que esperar, merecerá la pena. ¡Cocinero, cocinero! ¡Quítame ya el mero! ¿El mero? O quítate el sombrero. Nada, le queda un poquitín a aquellos por el otro lado, y ya está la comida. Bueno, mirad qué pinta tiene la salsa con los filetes de raso, mirad, y es súper fácil y rápida. ¡Ah, que sí! Sí, 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 muy rápida. Mirad, vamos a comer. Bueno, yo después me voy a comer mi yogur de esta lachatela. Bueno, mirad, me voy a hacer una difusión de estas, la que os enseñé ahora, de jengibre con cúrcuma. Solamente encontré de esta marca de Pompadour. No sé, a ver, vamos a dejar aquí un ratito. Luis con su café. Sí, con mi café, mi cigarrito. Y, pues bueno, al final no encontré el azucarero. Andaba buscando en los chinos, Luis, andaba buscando en los chinos un bote para el azúcar, pero no hubo manera de... No encontraste nada, ¿no? No, que va. Bueno, y luego le voy a echar, pues este. Yo utilizo este. Este decorante. Bueno, a ver qué tal. Bueno, estamos recogiendo ya la cocina. Recogiendo la cocina que nos pusimos de sobremesa a darle a la charleta, son las 3 menos 20. Pero mirad, tenemos aquí unas pocas de judías que nos sobraron de ayer. Y se las voy a echar a los gatitos. Porque... Aquí no se tira nada. No, no se tira. O lo congelamos, o lo comemos, o se lo damos a los gatitos. Mirad. Aquí se aprovecha todo. A la basura no va nada. Los gatos además son tan agradecidos, ¿a que sí? Sí. Sí. Los gatitos son muy agradecidos al final. Porque mira, así, les doy de comer, andan por aquí cerquita. Y en caso de que haya algún ratón que quiera entrar, ya se lo comen. Dirán, mira, vos no. Dirán ellos, los gatos. ¿Lucía nos da de comer? Pues no vamos a dejar que entre ningún ratón en su casa. ¿A que sí? Claro. Por cierto, la infusión de cúrcuma le eché solamente un sobre. Tengo que decir que estaba rica. El único problema es que picaba un poquito. Yo creo que va a ser por la cúrcuma. Creo. Menos mal que le eché solamente un sobre en lugar de dos. Ya va, Luis, a echarles de comer. Bueno, voy a echarles de comer a Lucía. Vale. Hola. Pero bueno, pues eso, lo tomaré. Y nada, vamos a terminar de recoger. Voy a lavar esta pota donde estaban las judías. Y vamos a ir a por Sofi al cole. Hay que terminar. Hay que lavar esta olla, Luis. Ya la lavo yo. Terminé café, ya la lavo. Vale. Bueno, mirad. Esto va a modo provisional, ¿eh? Que es que yo hoy la decoración. Puse una plantita. La palabra home, que para mí sobraba en el taquillo. Y eso es un portabelas que tengo que poner ahí una vela básicamente de adorno. Y ahí, en ese hueco, creo que pide a gritos un marco de fotos. Y bueno, así va quedando mi habitación, que estoy deseando probar. Porque mirad, ya os dije que me habían puesto las barras de las cortinas. Y os dije en un vídeo que mi madre me había dado una idea súper mega chachi piriguachi. Y es que ella tenía de estas cortinas... A ver cómo me explico. Blancas básicas que hay en los bazares chinos. Blancas, ¿no? Bueno, que creo que en cada paquete vienen dos. Pues las tenía. ¿Qué pasa? Que si las ponía sueltas, quedaba como muy tirante. Y en verdad, las cortinas tienen que quedar... Muy donadas, ¿no? Tienen que hacer muchas ondas. Es que me sé explicar fatal. Me dijo... Pues mira, compras dos barras. Pones una cortina de cada... De las blancas que me dio ella. En cada ventana. A mayores, yo compré... Otro paquete donde vienen dos cortinas, pero en un color parecido a la manta que tengo en la cama. Si no me equivoco. O a los cojines. Bueno, en tono así. Pones una de esas. En cada esquina. O sea, la de turquesa, la blanca. Y luego la otra ventana, la blanca y la turquesa. ¿Qué pasa? Que como quedan tan largas, luego las cuelgo, las voy a medir y me las va a arreglar una amiga de mi madre, una chica que trabaja con ella. Me las va a arreglar por abajo. Porque a mí no me gusta que toquen el suelo y las cortinas. No me gusta que arrastren. No me gustan manías mías. O sea... Así que yo creo que esto no se va a ver en este vídeo, pero en otro vídeo os lo iré enseñando. Y es que a mí... El hecho de ir poniendo cada... Cada día una cosita... O sea, a mí me hace una ilusión barbarísima. Y además os voy a enseñar que está puesto... No sé si os lo enseñé ya en el vídeo. Está puesto el estor de Carla. Mirad. A ver, os voy a enseñar. El estor de Carla yo sabía, era consciente de que no era opaco. Pero también pensé que tapaba un poquito más. Así que os lo voy a enseñar. A ver, como veis entra totalmente claridad. Pero os tengo que decir que desde fuera no se ve... O sea, se ve algo, pero no se ve como si no hubiera nada. Quiero decir que algo, pues sí. Y esto lo bueno es que tiene este sistema. Y es que haces así y se levanta. ¿Veis? Bueno, le tengo que pillar el truco que todavía soy. Y así de esta manera puedo tener las contras abiertas. Pero bueno, era por eso. Y nada, os vuelvo a decir que a mí la bandeja esta me tiene en love. Que por cierto, ya cambió de perfume. Ya cambió de perfume la niña. Mira, pues eso. Lo que pasa es que a mí me gusta bajado. Voy a hacer así. Voy a cerrar un poco las contras. Me gusta bajado porque ahora tengo que estrenarlo. A ver si me entendéis. Y como Carla no está, pues mirad. Ahí lo dejo. Y nada, deseando poner las cortinas en mi habitación. A ver, a mí no me gustan ni cortinas ni alfombras. Pero sí que es verdad que como no tengo persiana y son contras, me gusta tener luz natural. Pero no me gusta tener ni la contra abierta de todo ni cerrada. Y que no entre nada. Entonces, claro, fue cuando mi madre me dijo, aquí hay que poner unas cortinitas. Así que, pues eso. Y nada, voy a despedir el vídeo aquí. No me voy a enrollar. Que siempre digo que no me enrollo y al final me enrollo. Bueno, pues eso, esto ha sido un vlog, una mañana con nosotros. Que ya sabéis que Luis no sale nunca porque el pobre no está. Hoy hemos aprovechado la mañana al máximo. Yo contaba poder grabaros más durante la mañana. Pero bueno, entonces fuimos al súper. Fuimos a los chinos. Luego tomamos café, pues, con su padre y tal. Ya nos enrollamos. Llegamos a casa, ya os dije, a la una y veinte. Y una y cuarto, más o menos. Menos mal que la comida se hacía prontito. Así que ahora, pues eso, vamos a pasar, bueno, va a pasar en la escoba en la cocina. Y vamos a ir a por Sofi. Y luego yo ya me tengo que cambiar e irme a currar. Así que nada, pues eso. Mando unos besotes enormes. Espero que os haya gustado este vídeo. Y que gracias otra vez por la gran acogida de mi vídeo del lunes. Y nada, que os mando muchos. Muchos besotes. Bye.